Hola gente, por los resultados de la encuestas, para el especial de 6.000 seguidores, haremos un concurso de pantalla verde, o sea, dejaré un video viejito conmigo y una pantalla verde mal colocada, para que pongan en fondos, hagan lo mejor que se les ocurra. Los premios, como siempre, serán lo mismo, estoy desmonetizado, así que por falta de presupuesto, para el ganador los premios serán, acceso a un directo específico para ellos siempre y cuando no haya conflicto de horarios mirar los nuevos videos una semana antes de ser publicados, por un mes un fanfic ha pedido siempre y cuando sepa del tema, ver videos que ha hecho pero que no ha publicado una reseña ha pedido siempre y cuando el producto a reseñar este a mi alcance un video ha pedido siempre que no viole las normas de Youtube acceso al blog H, en los requisitos es que en el titulo del video este biblio verde el concurso se acaba cuando llegue a los 7k, gracias. Plátano, plátano. 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 Ay, miren este lindo gatillo, se llama Rodolfo. Ay, qué bonito este grito. Ya. ¿Sabes qué está mal? Que está mal aquí. Esto también. Y después es gato, barato, gatillo. Vamos, vamos, vamos. Lo fallé señor, lo fallé, usted confió en mí y lo fallé. ¿Hola? Sí, ¿por qué? ¿Para yo? Ay, pues como hace dos años. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué? Ah, bueno, este bien, este bien, gracias. Esto, esto que tengo aquí, es una porquería. Mirenlo, apenas lo saqué de la caja y ya se rompe. Ya. ¡Apágalo, oso! ¡Apágalo! Oye amigo, le cuento un cacho. Ya voy, mamá. Sí, sí, en este momento voy, ya. Solo dentro del chongo y ya, 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 ya salgo, ya salgo. ¡Eres tan coño! ¡Evanís a los crush! Amigo, ¿me prestas un dólar? A ver, a ver, a ver, caramba, caramba. El examen es hoy, el examen es hoy. Vamos. Primera pregunta y esa. ¡Voy a vivir debajo de un puente! ¡Adiós, mi mejor amigo! ¡Se recordará por siempre! ¡No! ¿Y quiénes son esos? Ellas son Ria y Rurruna, las actrices son otros principales. No, no es cierto. Claro que sí. Esto es bueno. Esto es malísimo. Pero sí. No, los dos se hicieron malvados. Él, el estético, es el hijo del indiano más grande que he conocido y espero que lo mate en la maldición de los 13 años. Es un desgraciado, pero es chido. ¿Y ahora qué? Vamos a quitarnos esto para no confundir el fondo con lo de atrás. Si están viendo esto, necesitamos ayuda. El pavo relleno ha mutado en una forma de vida autónoma y violenta. Tengo miedo, mucho miedo. Solo,acakt outro es... Vamos... Es por Mía, es por Mía, es por Mía! variations maldición moose down I love music moose down no danger how you see that was me true and ex-con terms ay my lady go to the chicken ay my lady go to the bench ay my lady go to the music ask it ay my lady senzen ask it ay noche ay noche no te escaparas ay noche ay re-ex-you am call-on-you be-its a-its a- son of a- Es tan sencillo, solo tenes que vestir una camisa de basquetbolista, una chompa de universitario, unas gafas, una cadena y también tenemos alguna bien menchueca, ahora no olvides del suite Hay solo una regla del metal, tocas lo más fuerte, más fuerte de pendejo Más fuerte de carajo Ahí viene Adelante, continúa, sé feliz, sé feliz A partir de los 30 centímetros de nuevo No, no puedo ¿Quién escribió estos subtítulos? El bananero Ahora sí me asusté, espero que nadie esté viendo Vengame, que me vengues Ya llegó el carnaval, ya llegó mi chulita Así que me voy Ay, pero qué delicada que eres Negros